Nos encontramos en esta linda tarde aquí en la placita Sebastián Dry con Lili que obviamente nos va a contar bueno, qué está pasando acá que hay tantos chicos, están haciendo mucho deporte y bueno, obviamente es parte del trabajo y de la labor que llevan a cabo todos ustedes. Así que bueno, cuéntenme de qué se trata. Bueno, buenas tardes, gracias por estar. Sí, bueno, como ustedes saben que desde Movimiento Vita venimos trabajando desde hace rato y ahora, bueno, se está expandiendo el trabajo y se están abriendo distintas áreas entre ellas. La Secretaría de Deportes y en eso, si bien a mí me gusta todo, pero saben que yo en eso no soy ducha. Pero bueno, Juan Luna se acercó a nosotros y muy bien, así que nos va a apoyar en esto, va a ser el director técnico de los chicos, va a ser quien los va a guiar en esto de armar. Juan les puede explicar mejor yo lo que es el fútbol. Bueno, digo, es un cuadro, un grupo de chicos de barrios que en lugar de estar a lo mejor en la calle o haciendo otra cosa, están ocupados en el deporte que es importante y a su vez es el juego de lo que antiguamente se llamaba potrero, ¿no, Juan? Bueno, Juan, tenés un trabajo bastante arduo, bueno, quiero que me cuentes, bueno, ¿cuándo arrancaron? Y vemos que ya hay unos cuantos chicos. Buenas tardes, y hace 15 días que estamos con los chicos, bueno, algo que yo tenía pendiente porque hace más de 30 años que vengo trabajando en el fútbol, en infantil, en inferiores, en primera, pero esto es impagable, esto no tiene precio. El chico que no tiene la posibilidad a veces de jugar en un club, le ponemos la camiseta, le ponemos los pantalones, lo cambiamos, y bueno, yo me creí en este barrio, así que siempre era pendiente y nunca lo podía hacer. Y bueno, gracias a Dios ahora estamos con los chicos, la pasamos lindo, está el merendero, después del merendero tenemos fútbol, así que es la alegría que me faltaba, y bueno, soy el profe para ello, y no tanto, los dejo, los dejo que jueguen y se divierten, a veces hay un poquito de enojo porque no les gusta perder, pero es lógico en el fútbol, pero la pasamos re lindo, así que... La verdad que me alegro mucho y me gusta esto de que se hace como una especie de comunidad y cómo ellos comparten y se suman, ¿no?, a compartir estas tardes. Contame, ¿están todos los días? ¿Cuántas veces a la semana? Sí, sí, es todos los días el merendero, sí, de 5 de la tarde a 6 de la tarde, y los viernes nos juntamos todos a jugar, porque algunos juegan en un club y no se puede, yo tampoco puedo el otro día, y los viernes nos juntamos todos y venimos a esta canchita, este lugar lindo que tenemos, el aire libre, a disfrutar, a pasarla lindo, y bueno, también más adelante se puede jugar contra otro barrio, que esa es la idea, ya tenemos las camisetas, que se están viendo, hay pechera, así que también estaría bueno jugar contra otro barrio, así para pasarla lindo una tarde. Exacto, exacto. Bueno, a ver, ¿alguno de los chicos se anima? Como antiguamente, bueno, vos sos muy niña, pero allá a Camarro Gros, vos se puede acordar, antiguamente estaban los campeonatos de barrio, así que sería muy bueno eso de que se volviera a repetir, y no solamente eso, sino que a partir de eso, desde la Secretaría de Deporte, hoy es fútbol, dentro de 15 días vamos a anunciar la apertura de Kimboxi, tenemos a Matías Barriento, que en el 2018 fue campeón amateur de Kimboxi, así que él va a armar un grupito de chicos que quieren aprender, pero eso va a ser en otro barrio, o sea, vamos a ir dispersándonos. Bien, así me gusta. A ver, ¿nombre? Franco. Franco, contame, a ver, ¿cómo se llama el equipo que armaron acá? ¿Les gusta participar? Barrio Trocha. Barrio Trocha, muy bien. ¿Y quieren competir contra otro barrio, por ejemplo? Sí. Sí, sí, sí. ¿Se están preparando para eso? Sí. Bueno, a ver los nombres. Iván. A ver. Teo. Bautista. Gian. Gian. Ciro. Mildon. Máximo. ¿Y otro? Dante. Dante. Otro. A ver, Pacu. Bauti. Acá hay otro. Ah, Tiago. Tiago. Nicolás. Nicolás. Facundo. Pacu. ¿Y acá le pregunté? Gian. Bueno, y a ver, ¿quién es el arquero? A ver, el arquero tenés mucha responsabilidad. Si llegan a competir contra otro barrio, va a ser tu responsabilidad eso. Sí. ¿Y te gusta participar? Sí. Bueno, chicos, los felicito. A ver, acá, ¿nombre? Me faltó un nombre. Pacu. 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 Pacu, él juega en compañía, pero también es arquero acá del barrio, así que muy buen arquero también. Bueno, me alegro, me alegro. Chicos, felicitaciones, muchísimas gracias. Vale. Vámonos. De nada. Vámonos. ¡Gracias!